¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal. Y bueno, una frase de Robert Kiyosaki, del libro Guía para Invertir. La regla básica número 2 de las inversiones consiste en convertir el ingreso ganado en ingreso de portafolio o en un ingreso pasivo de la forma que sea más eficiente posible. Es decir, que si te lo gastas en fiesta, pues como que no vale pana. Si no acumulas y haces crecer tu cartera, no vale pana. Y el dinero está para hacer más dinero, básicamente. Esto es un detalle importante para que no se nos olvide. Bien, el estar delante de la pantalla mucho tiempo, estar mirando los gráficos continuamente, etc. Es un trabajo que casca bastante, tiene mucho estrés. Y siempre os digo, dejar de mirar gráficos, salir y dar un paseo. Bueno, creo que de vez en cuando hay que cambiar ese chip, tener un hobby que te distraiga. O sea, porque el trabajo de pensar es como perforar un pozo, ¿no? El agua al principio sale llena de barro, muy turbia, y al final sale agua clarita. Entonces, pero claro, ¿qué hacen las máquinas? Empiezan a perforar y cuando se calientan mucho, ¿qué hacen? Paran. Paran, dejan de extraer, reposan, se vuelven a enfriar, vuelven a seguir. Si nosotros no hacemos eso y hacemos un descanso por periodos, mal vamos a ir. Así que hay que descansar, ¿vale? Bien, tenemos una muy buena gráfica, creo que ahora nos vamos a desinflar un poco, es el punto clave. Hay varios puntos claves y vamos a hablar de ellos ahora mismo. De tal forma que tengáis claro, o bueno, intentar clarificar, ¿no? ¿Qué narices es esto? Si es trampa para ti, trampa para mí. Trampa para ti, tú, 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 tú. Eso es. Así que bueno, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de criptomonedas, que para eso estamos. Tenemos, tenéis por ahí el link de Discord, para el que lo quiera disfrutar, al que le guste Teleram, hay Teleram, cuidado con Teleram, que hay cada loco, tela marinera también, ¿eh? No os creáis tú que esto no tiene jauja. En fin, cada red tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Bueno, yo normalmente estoy más en Discord, porque como me sale eso de que me ponen, ¿qué no? ¿qué no? ¿qué no? Pues ya me salta, ¡pum! Ya me han dicho algo para mí. Suelo estar más, pero vamos a decir cuando también pasó con Discord y nos pegamos unas risas. Bien, dicho esto, también podéis dejar comentarios en el vídeo y sean buenos o sean malos, yo os voy a contestar igual. Así que, bueno, pues ahí están. Muy atentos, yo creo que ahora es momento de estar muy, muy atentos. Podemos tener en cualquier momento una vela que abraza la anterior. De momento, de momento, ya un media hora solo, pero ya se adivina un poquito menos de volumen por aquí, en la vela que viene ahora. Así que, bueno, vamos a ver si abraza la anterior, si nos hace un Evening Star. Vamos a ver, y tenemos aquí una caidinha. Lo normal, lo normal es que tengamos ahora un retroceso, es lo lógico. ¿Por qué? Pues porque hemos llegado a los puntos importantes, llegamos al máximo, hemos llegado a rozar, ¿vale? A tocar el punto exacto prácticamente, es la misma zona, o sea que me da igual, y el cierre ha sido superior al máximo anterior a toda esta caída. Tened en cuenta que esta caída, vamos a ver, es un 24%, ¿vale? Para recuperar ese 24% de vuelta, hemos tenido que hacer un 34%, un 10% más, un esfuerzo importante, una acumulación también importante. Es un punto clave por varios motivos. Si os fijáis, a lo largo de toda la caída, bueno, pues el volumen más o menos va bien, hasta esta caída que el volumen sube, y es la que nos... Por eso, para mí, era el inicio de un posible doble suelo, justo la subida del volumen nos indica que debía haber caído, ¡pam!, y luego subir. Puede ser que caiga desde aquí, puede ser mil cosas, ¿vale? Por poder ser, puede ser hasta la madre del cordero, pero vamos a verlo en diario. Pero tenemos que ver que, para poder cumplir correctamente con lo pactado, por así decirlo, tenemos que ahora hacer un retroceso. Recordáis que hace tiempo, hace ya unos cuantos vídeos, ¿vale? Os hablábamos de esta posible estructura, hombro, cabeza, hombrito, ¿vale? Hombrito es lo que yo llamo el pajarito. Entonces, bueno, para cumplirla, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Irnos para abajo, ¿vale? Irnos a la parte baja, bien del TP1, que tenemos aquí, ¿vale? O, bien, inclusive, tocar la línea de tendencia, hacer el pullback a esta línea de tendencia que tenemos aquí. Rush, no a la línea de tendencia que hay aquí. Que, bueno, hay gente que si le tienes el logarítmico, pues la línea de tendencia sí te vendrá aquí, ¿vale? Y... Que haga un pullback ahora a la línea de tendencia. Bueno, podría ser, si lo hace rápido. Pero no se trata de que lo haga rápido, sino que sea algo, ya hemos llegado a un punto, pues ahora, uno, dos, tres días, mechazo. O sea, es uno, dos, tres días, mechazo y enseguida recuperarse para hacer el movimiento gemelo al otro lado. Para mí, el objetivo, para mí el objetivo, ya lo sabéis, está en la línea roja. Está en los 46.600 aproximadamente, 46.500. Todo lo que sea pasar de ahí, bienvenido sea. Pero el desgaste ya empieza a ser evidente. Veis que en una hora llevamos bastante tiempo en una zona de sobrecompra. Pero bueno, es normal. O sea, lo que ha hecho aquí es muy, muy, muy bueno. En cuatro horas, pues bueno, estamos en sobrecompra, más que sobrecomprados. Ya empezamos a hacer una vela descendente, que ya era hora, ya le tocaba. Ahora bien, ¿qué hace falta para conseguir mantener esta subida? En primer lugar, en la zona en la que estamos y un poco por encima de esta zona, ¿vale? Deberíamos de empezar a consolidar. Lo mismo que hicimos aquí. Muy similar. Deberíamos hacer aquí. ¿Vale? Y ves la inclinación que tiene el canal paralelo, que hacía la banderita. Pues esa inclinación es la que buscamos. Es la forma ideal. ¿Vale? La forma perfecta. La forma que nos indica que hay mucha fuerza. Si no, pues nos tenemos que venir abajo y buscar otra vez la subida en un rebote. Ahora bien, esas son las dos opciones más positivas. Vamos a hacer una medición del retroceso que puede tener este impulso. ¿Vale? Retroceso número uno, justo la zona que hemos marcado con la zona del pajarito, ¿veis? Línea verde, nuestra querida línea verde. Y zona número dos, la zona golden pocket, que ya sería hacer un pullback aquí, a la línea de tendencia. Y prácticamente irnos a 37.500. ¿Vale? Sin tener por qué hacer un baja caída hasta más allá de eso. Al menos de momento. ¿Vale? El volumen indica otra cosa. No indica... El volumen ahora mismo no nos indica ninguna caída. No nos indica absolutamente nada. Al revés. Nos indica que hay fuerza, que se va sosteniendo. Por ejemplo, no hemos hecho el volumen del viernes, pero es que no era lo normal. Sin embargo, sin hacer el volumen del viernes, esta vela, el volumen de esta vela, a mí me gusta más. ¿Por qué? Porque está mucho más concentrado. Está en una vela mucho más pequeña que esta. Como la mitad de vela. Y sin embargo, el volumen no es la mitad. Es mucho más. Y lo que te rondaré morena, que aún quedan tres horas. O sea que... No está mal. No está mal a mí que aquí baje. Me va a decir mañana, es lo que va a decir. Hoy no. Mañana. Importante. Primer objetivo que se ha logrado. Línea de 50. ¿Sí? Segundo objetivo que hemos logrado. Punto de pivote. Uno. Punto de pivote. Dos. Hemos llegado a él. Con lo cual, todavía pensar en trampa de osos, trampa de toros. Aquí no hay ninguna trampa. La única trampa que hay sería es que llegáramos aquí, hiciéramos boom, o donde estamos, hiciéramos una caída muy fuerte. Entonces podríamos pensar en una trampa y que siguiera la continuación de la tendencia bajista. Pero, ¿qué hace que toda esta tendencia descendente cambie? El paso, precisamente. El paso. Y confirmación y consolidación de este punto de pivote 44.200 aproximadamente. Entonces, esa zona súper importante hasta estos mínimos que hay aquí, en 45,5. Toda esa zonita, ¿vale? Es una zona de resistencia. Hay que consolidar en ella y seguir. Podemos hacer una caída y seguir. La media de 50 deberíamos de retestearla. En diario, sí que tenemos los cruces que nos da el Oling One. ¿Vale? Tenemos la línea de media súper ascendente. Me han preguntado, ¿ha dado el skip de hold? ¿Ha dado entrada? Sí, sí. Ya la dio. ¿Vale? Ahora ya puedo decir que la dio. La dio hace cuatro días. La dio aquí. En 37.000 y pico. Dio entrada. Y en el momento, desde que dio entrada, pues ya que sé. Voy a contarlo desde 38. Yo que sé. Pues llegamos ya a un 15% hasta un máximo de un 16%. Está bien. ¿Vale? Para mí, como ya dije, a partir de un 12, es cojonudo. Entonces, ese skip ya dio entrada. ¿Vale? Que lo sepáis. Simplemente, como yo sé que la gente tiene curiosidad. ¿Vale? Pues que sepáis que sí que la dio. Pero, claro, evidentemente, por respeto a la gente que lo ha pagado, no puedo decir el día que da entrada a la entrada. Lo digo cuatro días después. Pues cuatro días después. ¿Vale? En la media de 100, la primera que nos topemos. ¿Vale? La forma adecuada de hacerlo es que mañana tengamos un pullback mañana pasado así pequeñito. Que consolidemos la zona. Que haya una mecha que toque ahora la media de 50 hacia atrás para volver a testearla y que sea buena. Así que, bueno, esa es mi forma de verlo. ¿Vale? Creo que la forma del pajarito para seguir subiendo sería lo ideal. Y es una forma de acumular fantástica. Además, con un poquito de meter miedo a la gente para que haya canguele y se nos vaya para arriba. Y, de momento, no veo ninguna debilidad más. Fijaros cómo nuestro skip está verde que te quiero verde. Hacía muchos días. ¿Vale? Que había perdido. Perdió el verde. Ese punto lo perdió el 14 de noviembre. Y fijaros, ¿eh? El tortazo. Desde que lo perdió. Bueno, pues ahora lo ha recuperado. A ver cuántos días nos dura. Y yo sigo pensando en eso. Tenemos un veranillo de San Miguel, de estos, ¿no? Que nos concede la FED hasta que vengan las noticias de cuidado con los tipos de interés. Entonces, bueno, pues habrá que aprovecharla. También habrá que ver si todo esto nos confirma si aquí hay una pauta plana realmente. ¿Vale? Si realmente lo confirma. Si para que lo confirme deberíamos seguirnos a la altura como poco, ¿vale? De los 65.000 aproximadamente. No tendríamos por qué pasarlos, ni mucho menos. Podríamos volver a caer. Entonces, si va a hacer eso. Si va a hacer ese recorrido. Que ojalá haga ese recorrido. Y esto no sea que se nos venga aquí a 50-52. Al igual que hizo aquí. Y nos haga un gemelo ahí y se nos caiga. Porque eso sí que sería el ruinón. Que, cuidado, es posible. Yo cuando llegue a la zona de 50, si llega y pasa para allá, voy a tener... Por eso digo, ¿veis? La zona de las medias. Tendré más precaución. ¿Vale? A medida que sube, ya sabéis que yo digo, a medida que sube, mi desconfianza también sube. Y voy recogiendo cosechas. ¿Vale? Por objetivos. Al final siempre queda algo, evidentemente. Una gran parte del hall, evidentemente. Porque si sube hasta arriba, pues no hay que perdérselo. Siempre hay que estar dentro. Yo soy de la opinión de que siempre hay que estar dentro. Y da igual. Es decir, si tú estás hoy aquí, entras. Entras. No importa. Pero evidentemente no vas a entrar hoy con todo. Vas a entrar con una parte. Si bajas y resulta que se nos cae, pues ya podrás mejorar tu posición. Porque acabas de entrar. ¿Vale? O sea, entrar aquí y meter el 50% de tu capital es una auténtica... La locura. No sé qué dirías. Bueno, es que lo meto el 50% de mi capital y lo meto a muy largo plazo. ¿Vale? Pues entonces te lo compro. ¿Vale? Piano, piano. Compramos escalado, vendemos escalado. Eso es lo que yo hago. Luego ya cada uno, como digo siempre, que haga lo que le salga del vino. Tiene pinta de tener esta estructura que está haciendo. Es muy parecida, ¿veis? A este salto. Pon. Nudo. Pon. Y a partir de ahí, unos cuantos rebotes para terminar de rematar en la zona. De sobreventa para luego hacer una caída. Entonces, ¿hasta dónde llegará? No lo sabemos. ¿Vale? No tengo una bola de cristal. Me voy a tener que comprar una bola de cristal. A ver qué tal. Una de esas que hace me da ahí... Las chispitas. A ver si... A ver. Mañana me la pide en Amazon. Me cabré. Total. Qué maldad. Te perdíos al río ya. Bien, esto en cuanto a Bitcoin, ¿vale? Estad muy atentos a cualquier vela que abraza la otra. Cualquier vela de indecisión aquí arriba. Una vela martillo. Una vela doji también. Lo que nos marque en un evening start. Una estrella de la noche. Y nos mande con los licántropos para el suelo. Bien. Eso por un lado. Bueno, vamos a ver qué pasa con la dominancia. Uy. Está haciendo aquí una especie de banderita, ¿vale? La dominancia para mí. Está haciendo banderita para seguir subiendo. ¿También se puede caer? Sí, pero bueno. Yo creo que lo que va a hacer va a ser seguir subiendo. El total market cap. ¿Vale? ¿Qué está pasando en este momento? Está rompiendo ese punto. Si lo ajustamos un poquito... No sé yo, ¿eh? Pero bueno, da igual. A ver si lo ponemos en logaritmico. Y lo hacemos así. Y le queda un poco. ¿Vale? Entonces. Está ahí, ahí. Está la cosa ahí. Importante. Veis que está en la misma media. Si está en la misma media de 50. Si la consigue pasar. Bueno, pues será dinero que está entrando. Será confirmación de una ruptura total ya de la línea de tendencia. Estamos en zona de construcción. En el RSI. Nuestro alert también nos lo está dando verde. Con lo cual, si rompe y nos acercamos a la media de 200, vamos a tener ese veranillo de San Miguel completo de verdad. Luego ya tendremos que apretar los dientes y hacer ejercicio de glúteos. Porque vendrá lo que vendrá. Y bueno, pues esto es así. Es el mercado. Es decir, viene un impulso, viene un retroceso. Viene un impulso, viene un retroceso. Entonces, si un impulso, este impulso, por ejemplo, se pareciera a este. Pues luego vendrá un retroceso importante. Recordar que esta caída. Esta caída. Fue de un 25-26%. ¿Vale? Ahora, si llega aquí y cae. Tendría que buscar una especie de doble suelo. Para volver a remontar. ¿Vale? Que también es otra posibilidad. La que se dé, no lo sé. No lo sé. Tened en cuenta. No sé. Históricamente, febrero tampoco tiene por qué ser un buen mes. Marzo y abril sí. Pueden ser mejores. Pero, como tenemos esas noticias que van a venir seguras. Ya sabemos que en marzo van a subir los tipos de interés. Lo que hace, bueno, sobre todo, ya la puede haber descontado el mercado. Y reírse de eso. Ya veremos. Ya veremos. ¿Vale? Todo esto es todo muy, 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 muy relativo. Y depende de muchos puntos de vista de Ethereum. Haciéndolo muy, muy, muy bien también. Vamos a ver. ¿Lo veis? La misma figurita. Si llega aquí. Tontea un poco. Y vuelve a subir. Y se nos va hasta la zona de los 3.800. Sería genial. ¿Vale? Sería genial. Además me alearía por mucha gente que necesita ya salir de ahí. Alibaba. Vaya tortazo lleva. Fijaros que Alibaba. Para que luego nos digan que es que Bitcoin y Bitcoin. Bitcoin. En el mismo periodo también lleva perdido ya. Alibaba. Bueno, ha estado perdiendo un 48%. Un 48%. Pero ¿estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? No sé. Facebook. Sigue cayendo. ¡Uah! Pero claro. Es que de esta caída. ¿Cuánto llevamos ya? Un 30. ¡Uy! Sus. Un 32%. Pero el inestable es Bitcoin. El malo. El chungo. El desgraciado. El que te va a hundir la vida. Es Bitcoin. Bitcoin. ¡Ostras! ¿Y cuánto lleva desde el pico máximo de septiembre? Un 41. Un 47%. Pero en el chungo Bitcoin. Vaya tela. Bueno, Grace. Que hay un 6.83%. Bien. Coin. Coin. 1.30. El oro. Otro 0.32. 1.811. Ya está un poquito más arriba que ayer. Y que antes de ayer. Y que antes de ayer. Y que el día anterior. ¡Ahí vamos! Rascando, rascando. Rish, 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 rish. Qué guay. Es que... Como me gusta. BNB. Anda, mira. Se está subiendo también. Se está haciendo algo muy parecido. Fijaros que el dibujo. ¿Vale? De esta cosita que hay aquí. Es muy parecida. En todas. Unas son más pronunciado. Como pasa en BNB. Y en otras es un poquito más suave. Como pasa en Bitcoin. Pero ahí está. BNB está llegando a zona de construcción. Fijaros que va un poquito por detrás siempre de Bitcoin y Ethereum. Pero está ahí. La dominancia. La dominancia. Y BNB está con una dominancia brutal. A ver. Que no es la misma. Pero que está en punto de llegar a la zona verde. O sea que... Quizás recordáis ese trade que tenemos pendiente. Yo tengo una parte de BNB todavía. Yo sé que hay gente que ya salió y demás. Pero yo ese BNB lo sigo teniendo. Y teníamos la salida en 507. No sé si lo recordáis. Pero el resto de trades ya sí se cerraron. Pero ese no. El de BNB no. Que... Hay que mirar las cosas. Hay que hacer diario de trading. Pero salimos a lo loco y ya no nos acordamos. Y yo sí me acuerdo. Que es una señal que está ahí en el canal. A ver si mañana tengo un rato. Pongo la hoja al día. Para que todos los nuevos que habéis entrado en el canal VIP. Veáis un poco la gestión. Los posibles beneficios. Y cómo vamos. ¿Vale? Con eso. Salud. Enhorabuena a todos. Chupito de sidra. Y hasta le meto la de frutos rojos. Que me encanta. Porque está un poquito más suave. Y entra de maravilla. En cuanto a las altcoins. Bueno. Pues vamos a ir a perdedoras. ANT o KT. Bueno. Perdedoras. Nah. Nah. O sea. He perdido yo más. Con el papel higiénico que he soltado hoy. Mana. 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 Está ahí. Se ha quedado ahí. Esto es una posible. ¿Veis? Evening Star. Una vela de la cordigua. Ahora tendría que hacer una vela roja aquí. Pan. Y ya se nos vendría para abajo. ¿Vale? Si veis esa formación. Nos vamos para abajo. No tiene por qué. Si está aquí. ¿Vale? Simplemente se puede venir aquí. Se puede venir aquí. Pero es bajista. Es una estructura bajista. Check. Nada. No tira ni para atrás. Neo. Ni ar. Bueno. Ay. Sushi. 0.35. Vamos a darle la vuelta. Y vamos a ver. Hola. SLP. Anda. Por eso Javier Piyín. Me has pedido SLP. Porque como ayer iba muy bien. Yo iba con un tiro. Pues muy bien. Objetivo. Media de 50. Objetivo. Punto de pivote. Vale. Está un poquito como Bitcoin. Necesita llegar a esa media de 50. Necesita pasar el punto de pivote. Esta zona de consolidación. Por lo cual lo ideal es que venga aquí. Mañana intenta atacarlo. Consolide un poquito en la zona. Y después siga subiendo. Y aquí también vemos la misma forma. El pajarito. ¿Veis? Ahora tiene que hacer la vuelta. A ver si lo cumple. A ver si lo cumple o no lo cumple. La tienen un montón. Así que de momento. Su soporte es evidente. Que está aquí abajo. Su resistencia está ahí arriba. Está ahí arriba. Está. Joder. Sí claro. Está en la media de 50. Y en este punto de pivote. ¿Vale? La resistencia actual en este momento. Ha sufrido mucho. Entonces bueno. Vamos a ver el apoyo que tiene de la comunidad. Y en estas vueltas. Es cuando se ve. En estas vueltas es cuando se ve. Ojo. Si realmente hace esta estructura. El hombrito. Cabezón. El hombrito. Y tira para arriba. Lo más fácil es que se venga. Los 0,05. Se venga hasta aquí. ¿En cuánto tiempo? Pues fijaros. Tardó esto en bajar. Desde diciembre. Hasta el 30 de enero. 30 de noviembre. Tenía dos meses. Pues bueno. Que suba un poquito más rápido. Por aquello de. Tenemos prisa. Pero vamos. Más o menos. La idea de. Mes y pico. Pero vamos. Que esto ya veis. También. Es que hoy se marca un 26%. Pues si vais a 26. 26. 26. 26. Ostras. Esto puede ser tremendo. Pero bueno. Tened en cuenta que bueno. Acaba de tocar. La zona de 47 y 48. Todavía le falta un poquito. Para empezar en zona de construcción. Y poder decir. Venga. Así crecemos. Porque aquí también. Veis que vino. Hizo una estructura. De me voy para arriba. Pero cuando llegó. A la hora de la verdad. Se desinfló. Y no ha parado. No ha parado de perder dinero. Desde entonces. Así que bueno. Ya ahí están claros los objetivos. Una vez que pase esta zona. La media de 100. Con esta. Que estará aquí. Seguramente. Están en esta zona. En la zona de 003. Pues bueno. A partir de ahí. Ya podemos pensar cosas. AXS. Que también me las pedido. Una va de la mano de la otra. Pero normalmente no. Porque claro. Una de cosas es AXS. Y otra cosa es. Los SLPs. Que bueno. Ay Dios mío. Yo vendí mis Axis a tiempo. La zona de compra. Que teníamos de AXS. Funcionó perfectamente. Desde ese momento. Pues nos hemos metido. Bueno. Hasta en un máximo. De un 60%. Así que muy bien. Vamos a una subida de un 54. Está muy muy bien. Estamos en la misma problemática. ¿Veis? La figura sigue siendo la misma. Este. Este. Media de 50. Nos topamos con el punto de pivote. Vamos a ver si es capaz de hacerlo. Y hacer. Esa subida. Y hacer. Pues hasta esta zona. Este yo creo por lo menos. Hasta aquí. Hasta la zona de 90. No hay uno. ¿Vale? Por ahí. Es la zona yo creo. Además. Esta tenemos ahí la media de 100. Va a venir un cruce aquí. De los que no son bonitos. Pero bueno. Si conseguimos que la media de 50. Empiece a. A ponerse por lo menos horizontal. Bueno es. Así que. AXS. Soporte. En la zona de 49. Resistencia. En este punto de pivote. En la zona de 81. Ni más. Ni menos. Eh. Es que. Un poco más hay que decir. Es que. Este retroceso. El objetivo. Sería este punto de pivote. Pero es que. Lo que no quiero es. Daros. Esta. Esta zona. Yo creo que sería más bien. Esta. La zona de 90. 91. Pero bueno. Que sepáis que el objetivo. Si está ahí. Y que es real. Que no lo digo por decir. Sino que. Que lo sé. Lo conozco. Y lo he. Lo he leído. ¿Qué más tenemos? Radicolos Melon. Para ir los Melon. Nos vamos a ir a la lista de Kraken. Neuros. Voy a ir borrando. Porque si no. Luego. Luego lo flipo. A ver. Tenemos unas cuantas. Tenemos aquí. Dot. Shiba. Matic. Madre mía. A ver. Los Melon. Que nos dan. Unas sorpresas bastante buenas. Seguro que se están cargando. Defectivamente. Están haciendo el suelo. Exactamente igual. Si vemos. El dibujo es exactamente el mismo. Objetivo. De momento. La media de 50. De donde estamos. A la media de 50. Ya. Tenemos un 14%. Ya es un trade. Cojonudo. Es un trade muy bueno. Muy bueno. A partir de ahí. No solamente se enfrenta con la media de 50. Se enfrenta con la zona de 50. También. En el RSI. Vale. Entonces. Es una zona importante. Para hacerle un 10. Yo creo que no hay que correr demasiado. Vale. Soporte. Está claro. Vale. En el suelo que ha hecho. Resistencia. El punto de bivote. En los cierres de esta zona. En 69. Vale. A partir de ahí. Bueno. Teniendo en cuenta. Que tenemos también una resistencia dinámica. Con la media de 50. Nos falta un pequeño cruce. Aquí con el Oling One. Que se cruce las medias. Nos prende una verde. Y bueno. Aunque. Aunque. Nuestra línea nitro. Está descendente. Y normalmente. No le vamos a hacer caso. A una verde. Fijaros como se las gasta Melon. Bam. Vale. Mete unos pepinazos importantes. Entonces. Es posible que aquí haga. Boom. Yo creo que está cargando. Y en cualquier momento. Va a meter un pepinazo. Tienes toda la razón. Rady. Toda. Bien. Continuamos. Borramos los melones. Y. Vamos a ver. Matic. Javier nos ha pedido Matic. Pues Jatematic. Conto Matic. A ver. Seguimiento de Binance. No. No es. Ahí está. Vamos a la M. De mamá. Matic. Venga. Matic va un poquito más avanzada. Ha metido un buen pepinazo. Y además. Así que. Fenómeno. Primer objetivo. 2.20. Lo tenemos aquí. Pero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que ha corrido demasiado. Vale. Entonces. A lo mejor se nos desinfla hasta la línea nitro. Vale. Pero. ¿Qué está haciendo de bueno? ¿Veis como la línea nitro se está girando? Que esta es la que nos dice. Si está bajista. Si está arcista. Pero bueno. De momento está girando. Lo está consiguiendo. Está bastante fuerte. Vale. Está ahí metiendo un pedazo de pulso. Que flipas. Está nuestro. Nuestro. Alerts en verde. Hay que esperar el cierre del día. Evidentemente. Para ver cómo cierra. Pero si cierra. Entre la decimilidad de 50. Wow. 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 Está en una posición muy diferente a la mayoría. Está mucho más fuerte que la mayoría. Vale. Es una posición. De. De más dominancia. La mayoría tienen unos cruces muy negativos por arriba. Matic tiene todas las medias arcistas. Están en orden. 200. 150. No hay ningún cruce negativo. La única que está apuntando un poquito abajo. Es la de 50. Y. La de 100 está horizontal. La de 200 está vertical todavía. El resto están al revés. Con todo para abajo. Sin embargo Matic es de las. Oye. Bienvenidos a la jungla. Fantástico. Vale. Ahora. Esta zona. Normal. Que tiene un máximo aquí. Un apoyo aquí. Pues le está haciendo resistencia. A ver si es capaz de hacer una pequeña bandera aquí. Y seguir. Vale. La estructura es igual que la de las demás. A pesar de eso. Veis que tenemos la caída con este hombrito. El cabezón. Tendría que hacer aquí. Y hacer. Y en el caso de Matic. 2.85. Se iría al máximo. Vale. Suelo. Tenemos en la zona de soporte. Y este es lo que ha hecho aquí. En la zona de 1.50 aproximadamente. Objetivo. El punto de pivote. Queda aquí. En 2.40 aproximadamente. Pero vamos. Este máximo que tenemos aquí marcado. Vale. Y este que fue máximo aquí. Máximo aquí. Toda la de 2.20. Es la primera que tiene que pasar. Qué porcentajes tenemos aproximadamente. Hasta la zona de pivote. Un 19%. Y al máximo anterior. Un 43%. Cuidado. Cuidado. Porque esto está poniendo muy interesante. Esta es zona de construcción. Tenemos esto verde. Pasando por encima de la línea roja. En la Lerch. Así que. Bien por Matic. También. Los Shiba Dot. Pablo. Nos ha pedido Dot. Dot. Polka Dot. Bond. James Bond. Veis que la figura es exactamente igual. Veis. De momento. Tiene que ir a media de 50. Veis como aquí tenemos medias de 200 por encima. De 100 por encima. De 50 por encima. Eso no pasa en Matic. En Matic están al revés completamente. Matic está muy. Muy. Potente. Estas tiene que hacerlo también. Pero claro. Es que da pico y pala. Punta pala. Nunca mejor dicho. Y palga la redundancia. La rebuznancia. Bueno. De momento. Hasta la media de 50. Tenemos un 7%. Y hasta el punto de pivote. Que además coincide con esa zona de resistencia de transdemarcada. Un 25. Máximo relativo. Pen. Un 46. O sea que bueno. No hay un mal recorrido. La cuestión es eso. Empezar a pasar las medias. Y que Bitcoin se siga aportando bien. Si Bitcoin le da por retroceder una vez de estas cosas así que se pone feo. Pues estas van a sufrir. Porque van a seguir con la estructura que tenían. ¿Vale? Va a hacer así. Ya está. Entonces. Pero esta y todas. Es así. Quitando las que no se vuelven locas. Que de repente pegar un disparo para arriba. Y bueno. Pues así. Dot. Bueno. VRA. Bra. Bra. Me lo ha pedido Manu. Bra. Vamos a ver. Bra. Muy buena. Yo he hecho un trade en ella. Por cierto. ¿Qué está haciendo? La zona Golden Pocket antigua. Que además. Se ha utilizado como soporte. Soporte. Resistencia. ¿Vale? Y nos fuimos al carajo. Pues ahora. Debería de ser la zona en la que se venga aquí. Y suba. Yo he vendido un 75% de la entrada. ¿Por qué? Porque llega a un punto de desgaste. Entonces lo lógico es que ahora se venga un poquito abajo. ¿Y qué hago ahora? ¿Cuál es mi estrategia ahora? Pues cuando llegue a la zona que creo que tiene que llegar. ¿Vale? Poder comprar. Poder hacer una compra en 0.29. Y otra compra a lo mejor aquí en 0.26. O 0.27. 0.27. 0.29. 0.27. Se hace la figura de vuelta. Y luego se va para arriba. Y me toca abajo. Entonces ya me pensaré en comprar algo más. Pero de momento. He vendido el 75%. ¿Vale? De eso que he vendido. Con sus beneficios. Lo puedo dividir en tres compras. Es 75. 25. 25. 25. 25. Con sus propios beneficios. ¿Vale? Que ya haya recogido. De hecho ya estoy en beneficios. Aunque con el 25% son beneficios. Lo que sigue para arriba. Entonces yo me hago una compra en 0.29. Otra en 0.27. Y si cae un poquito más. Será la tercera compra. Pero ya tiene que valer la pena. Decir. Ya tiene que ser. Y se venga a los bordes. Que no cumple con eso. El 25% que siga y sube. Muy fantástico. Ya está. Tan sencillo. Como eso. Entonces. Compramos escalonado. En la zona. Vendemos escalonado. Aquí. Que se va para arriba. Ese 25% que huele. Flying. Que te flying. Así que. Bra. Soporte. Lo tenemos en 0.18. Aproximadamente. Y la resistencia la tenemos en la media de 200 ahora mismo. Con el movimiento posible de este movimiento. Gemelar. Vale. Que lo estamos viendo en todas las altcoins. En Bitcoin. En todo el mercado entero. Vale. Lo estamos viendo. Menos a alguna. A alguna loca. Así que. Y vamos a ir a por Shiba. Shiba Inu. El perrito que vuelve loco. A todos. Y a casi todas. Vamos a ver. Shiba. ¿Dónde está Shiba? A ver. Por aquí arriba. Ya está aquí. Takata. Shiba. Bueno. Pues ha hecho exactamente el mismo movimiento que todos. Lo que pasa es que Shiba. De repente ha volado. Y en vez de hacer el retroceso. Este retroceso de aquí. Ha querido ir. Ha querido volar. Pues ¿por qué? Porque tiene una comunidad grande. Porque tiene gente de mucha ansiedad. Tiene gente muy joven. ¿Vale? Entonces. ¿Qué tiene que hacer ahora? Y lo ideal sería que cerrase donde está. Porque es perfecto. Una vela rojita. ¿Vale? Al punto de bivote. Media de 50. ¿Vale? Luego tontear. Y volver a subir. ¿Vale? Lo veis. La misma estructura. Esta zona. Caemos. Esta zona. Caemos. Pero claro. Hay que tener paciencia para hacer eso. Y no comerse las sueñas y los muñones. ¿Vale? Entonces. Eso es lo que yo veo. La subida es exactamente igual que la de los demás. Y bueno. Pues. Ahora paciencia. Paciencia. Tienen las medias. Mucho mejor que otros. Veis que estamos por encima de la media de 200. Por encima de la media de 50. Y nos queda reventar la media de 100. Que no nos falta ni siquiera reventar la que venga ella por nosotros. Y nosotros despacito. Horizontalizando. O haciendo una caída y una subida. Ya nos la comemos con más tranquilidad. ¿Vale? Es lo ideal. Pero como no pare. Se va a meter un castañazo. Esto es lo de siempre. Así que bueno. Poca leche más. No hay más que pedidas. Tengo aquí por algún tau. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya dejo de dar el coñazo. ¡Ay! ¡Ay! Esta vela está a puntito ahí de abrazar. Mientras yo aquí cascando. Y me lo perdía. Jesús. Bueno, ya tranquilidad. Ya la parte de la subida la he vendido. Seguirá la parte de trading. ¿Vale? Y nadie se confunda. Un poquito ya ha vendido. Así que ya sabéis que a medida que vaya cogiendo gas, pues se vende. ¿Qué cae? Pues ya compararemos. Ya veremos en qué punto. Pero de momento, una zona interesante. ¿Vale? Tenemos varias zonas interesantes. Tenemos una zona en 42.2. ¿Vale? Vamos a verlo en cuatro veces. Si no, vamos a hablar muy locos. Mira. Tenemos esta zona. ¿Vale? Toda esta zona del punto de pivote. O sea, del punto de pivote. ¿Dónde vamos a quitar esto? Pues si no. De la banderita inicial. Esta zona en la que se ha consolidado. ¿Vale? Tanto la parte superior. Esta mecha que hay aquí. Vamos a ampliarla. ¿Vale? Esta mecha que hay aquí. En consonancia con esta mecha que hay aquí. 42.200. Ahí tenemos una posible zona. ¿Vale? En la que se puede venir a soportar para volver a tirar. Ahora, si la caída necesita ser más grande. ¿Dónde tenemos la zona de consolidación? Aquí. ¿Veis este punto de pivote acá de aquí? Con este máximo y este máximo. Esta línea verde que marcamos esta mañana. Vamos a verla. Vamos a ponerla un poquito menos transparente. ¿Vale? Ahora quiero poner más transparente para que no se... Para que no nos vuelvan muy locos. Pero bueno. ¿Veis? Esta línea transparente quizás es una zona. ¿Vale? No es un punto exacto. Ni mucho menos. Entonces vamos a irnos al punto de pivote exacto. ¿Vale? Toque aquí. Aquí no llego. Aquí no llego. Toque ahí. Justito. ¿Vale? Con la línea de tendencia. Con la media de 200. Entonces todo este nudo que hay aquí de medias. ¿Vale? Es una zona de confluencia súper importante. ¿Vale? La EMA 20 ya la ha cruzado. La línea de nitro ya la ha cruzado. La media de 50 va a cruzar en breve en 4 horas a la E200. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Ahora bien. ¿Qué medias hemos vuelto a testear? La de 100 no la hemos testeado. Porque este test no es para la de 100. Aquí se testeó la de 50. Se perdió. ¿Vale? Vamos a dar por bueno el test de la de 50. La de 100 no la hemos testeado. O retesteado. La de 200 no la hemos retesteado. ¿Vale? Entonces de momento creo que la compañera de vida. Buena debe ser la de 200. ¿Vale? Exactamente igual que en diario. Exactamente igual que lo que pienso en semanal. ¿Vale? Que la media de 200 es la que algún día, en algún momento, vamos a ir a tocar. Porque se ha hecho así históricamente siempre. Tanto aquí como en este quinto invierno y como en el anterior quinto invierno. ¿Vale? Entonces llegará al día en que la toquemos. Pero se está poniendo muy interesante. Muy interesante la semana. Evidentemente es que la acabamos de empezar. Pero, pero, esto ya nos decía que esta semana podía ser verde. Perfectamente. Debería de serlo. Resistencias. Tenemos. ¿Veis? Nuestra EMA 20. Ahí en la zona de 46.6. Además, está en esta zona. ¿Vale? Que ya sabéis que es una zona de soporte o de resistencia que la tenemos aquí marcada con esta línea. Color ahí ya. ¿Vale? Transparente. Vamos a darle un poquito de menos transparencia. Igual para que la veamos un poquito mejor. No nos olvidemos de ella. Bueno, ya nos hemos olvidado. Pero yo que sé. Y la media de 50 que sostiene el movimiento. ¿Veis cómo sostuvo el movimiento aquí la media de 50? Con lo cual, la resistencia está ahí. Esa es la resistencia dinámica. ¿Vale? Nuestro objetivo es llegar aquí. Y cerrar la semana aquí. Pegadito a la media de 50. Para que la semana que viene, cuando baje un poquito la media de 50. Nosotros la tengamos muy cerca para intentar atacarla. Si rompemos eso. El movimiento será bueno. Si no rompemos eso. Nos iremos a tomar por el saco. Así que, no queda demasiado movimiento. Para ver la verdad. ¿Vale? Para ver la verdad. De momento sí que es importante la estructura de un día. Muy buena. Está siendo muy buena. Está portando bien. Tenemos punto de bivote. Tenemos media de 50. Ahora bien. Si hacemos un máximo superior al anterior. Súper importante. Luego tendremos que hacer un mínimo superior a estos dos puntos de bivote. ¿Vale? A este y a este. En realidad este es el importante, ¿no? Pero tenemos que hacer. ¡Pam! Crear un mínimo. Y seguir subiendo. Eso es lo sano. Como empecemos a tirar para arriba, nos vamos a meter un castañazo posterior importante. Así que, bueno. Poco más que comentar. Dejad vuestros comentarios. Dadme las buenas noches. Cariño. Y bueno, pues mañana más y mejor. Espero que os haya ido bien. Me alegro mucho por gente que sé que lo necesitaba. Ese respiro. Y ahora disfrutad un poquito. Y ahora disfrutad un poquito. Como digo siempre, invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Que luego vienen estas cosas que son maravillosas. Y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!